... ...adquirir progresivamente la capacidad de utilizar... ...otras formas de representación... ...para comunicar sus sentimientos y deseos... ...como el lenguaje escrito, el lenguaje oral... ...la expresión plástica, musical, corporal y matemática. En educación es necesario crear un clima favorable... ...para que haya distintas formas de comunicación... ...de representación y de expresión. ¿Qué vamos a obtener con esto? Bueno, pues por un lado que haya una aceptación individual del alumno... ...y por otro que haya un respeto mutuo entre ellos. En estas edades, en educación infantil... ...es necesario que los docentes debamos de proporcionar a nuestros alumnos... ...pues medios y recursos... ...donde ellos puedan desarrollar sus posibilidades expresivas. ¿De qué forma podemos hacer esto? Bueno, pues la mejor forma puede ser desde nuestra propia cultura... ...de nuestras costumbres... ...para que ellos puedan conocerla, puedan valorarla... ...y sobre todo que la tomen como modelo a lo largo de su vida. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Enriquecer y desarrollar el lenguaje oral... utilizándolo en situaciones de comunicación diversa, con intenciones cada vez más genéricas en contextos progresivamente más amplios. Gracias por ver el video. Observar y explorar, experimentar y respetar el entorno más cercano, estableciendo diferencias con otros entornos, así como la interpretación de algunos fenómenos característicos del mismo. Gracias por ver el video. Intervenir en la realidad que le rodea de forma activa e integrarse de forma participativa en la vida familiar de su entorno social inmediato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.